Vamos a traducir el libro de Boros en el capítulo de la paratomía, es la segunda parte del libro, está en la página 90, la paratomía. Nosotros tomamos unas 50 libras de una sustancia gelatinosa y cortaron a través del tubo de la trompa de falopio y extrayeron un saco del cual pesaba varias libras y media. Y cinco días después la visitaron a ella y ellos estuvieron admirados al ver que ella estaba haciendo su cama. Los términos y definiciones, la paratomía significa algunas partes suaves o blandas del cuerpo entre las costillas y las caderas. Esto denota que las caderas, el flanco de las caderas en la pared abdominal. Este término a veces es usado incorrectamente en referencia al abdomen en general. La paratomía entonces significa una incisión quirúrgica a través del flanco. Menos correctamente pero más generalmente, esta es una sección abdominal en cualquier parte para ganar acceso a la cavidad peritoneal. Y después, historia, McDowell hizo, removió un tumor en el ovario. A pesar de eso, de que tenía un riesgo fatal de infección. Fue cruelmente criticada esta operación. En 1879, Emil Pen abrió el abdomen de un paciente con cáncer de pylore. En 1879, Emil Pen abrió el corte de disección y se le envió una carta de remanente. Se pudo ver el remanente en el duodeno. El paciente murió 5 días después. Otra Bill Roth. También hicieron una operación, pero murió 4 meses después. Y fue apedreado en las calles de Villaná. Bill Roth 2 hizo operaciones en 1885 ya exitosas que fueron registradas. Actualmente las admisiones son como el 50% de las cirugías generales. Debidas a dolor abdominal. Hay que notar que el 70% de los diagnósticos pueden ser hechos en la base de la historia solamente. Y el 90% de los diagnósticos pueden ser establecidos si la historia es suplementada por un examen físico. El diagnóstico complicado y caro, el test, y los procedimientos instrumentales, frecuentemente más del 50% merecen confirmación de los resultados de la anamnesis y el examen físico. El dolor abdominal es frecuentemente del 35% y inespecífico y puede ser causado por infecciones virales, gastroenteritis bacteriana, elmintiaces, intestino del síndrome irritable, disturbios ginecológicos, dolores psicosomáticos, dolores abdominales de la pared, lesiones nerviosas y atragénicas periféricas, hernias o radiculopatía. La frecuencia de apendicitis aguda y de ilio es del 15% a 17% y son seguidos en frecuencia por enfermedades virológicas por 6%, colitis de 5% y diverticulosis en el colon 4%. La frecuencia en los traumas abdominales y las enfermedades malignas, úlceras pépticas perforadas y pancreatitis es del 2 a 3%, aunque la ruptura de un aneurisma de la aorta, inflamación del intestino o gastroenteritis y isquemia mesentérica es menos de 1%. Vamos a ver el trasfondo acerca de las técnicas de la baratomía. Las incisiones abdominales están basadas en los principios anatómicos. Estos deben permitir un adecuado acceso al abdomen y deben ser capaces de ser extendidas si es requerido. Las filas musculares, idealmente, deben ser abiertas antes que cortadas. Los nervios no deben ser divididos. El músculo recto tiene una innervación suplementaria y puede ser cortado transversalmente sin debilitamiento o desnervación del segmento encima del ombligo. Intersecciones tendinosas previenen la retracción del músculo. Principios básicos que determinan el tipo de la paratomía. El proceso de enfermedad. Hábitos del cuerpo. Exposiciones de la cirugía y simplicidad. Cicatrices previas y factores cosméticos. La necesidad de un ingreso rápido en la cavidad abdominal. Recapitulación. Anatomía de la pared abdominal. De izquierda a derecha. Uno es la línea alba. Dos es la línea semilunares. Tres. Uno es la línea alba. Dos es la línea semilunares. Tres es el ligamento arcuátum. Cuatro. Proyección del ligamento inguinal abdominal. Durante la paratomía, diferentes estructuras anatómicas son cortadas encima o bajo de la región abdominal en varias distancias de la línea media, anterior versus lateral, regiones. Durante la incisión de la línea media, los siguientes tejidos, los descansos de los diferentes tejidos y estructuras son divididas. La piel, la fascia superficial de camper, la fascia profunda de escarpa, la fascia del recto anterior, el músculo recto abdominal, la capa del recto posterior, detrás de la línea ocuata, la fascia transversal, el tejido conectivo extraperitoneal, el peritoneo. Recapitulación. Importantes cosas acerca de los nervios. Una incisión transversa puede llevarte a injuria de los nervios. El hilo hipogástrico y el hilo inguinal son sensoriales a hilo hipogástrico, injuria. O sea, injuria hilo hipogástrica te lleva a pérdida de la sensación en la piel. Sobre la piel sobre el monte. La injuria del hilo hipogástrico también te lleva a pérdida de la sensación sobre el labio mayor. Por favor, los nervios hilo hipogástrico y hilo inguinal, el suplemento, la suplición de aquellas fibras bajas de los transversos oblicuos internos. Ambos estos nervios, el labio hipogástrico y hilo hipogástrico y hilo inguinal, estos nervios le dan o inervan a las fibras bajas del oblicuo interno y transverso. Si son divididas, esas fibras se desnervan, lo cual puede incrementar el riesgo de hernia inguinal. Principios de sanación de la paratomía. Los riesgos de los pacientes que son afectados negativamente por la curación de la hilo inguinal son por diabetes y obesidad. Pobre nutrición. Quimioterapia o radiación previa. Edad, alcohol, asitis y malignidad. Inmunosupresión, tos y alergias. Factores hospitalarios que afectan la sanación de la herida negativamente son operaciones largas, un periodo largo de hospitalización preoperativa. Drenajes a través de la incisión. Inmunosupresión afectada previo a la cirugía. Tipo de sutura cerrado. La técnica de cerrado. Prevención de las complicaciones de la herida. Los bisturíes no deben ser los mismos para la piel y para las incisiones profundas. Un escalpelo debe ser usado para cortar la piel y la fascia y no diatérmico. La infección, el rango de infección después de la termia es dos veces más alta. El tejido subcutáneo profundo. Las suturas del tejido subcutáneo profundo deben ser evitadas, pero los materiales sintéticos absorbibles como por ejemplo cuatro ceros de dexo deben ser usados subcutáneamente para disminuir la tensión en la piel. El uso de catgut para fascia o subcutáneo para la sutura deben ser evitados. Las orillas contaminadas o sucias deben ser cerradas posteriormente. O grapas o gasas mojadas con salino. Estas son cintas adhesivas. Apertura del contenido bacterial del órgano. Apertura de un órgano con contenido bacteriano. Se debe ser postergado el cerrado. Irrigación de las capas. Monofilamento. Sutura no absorbible. Antibióticos sistémicos 30 minutos antes de la operación o lo más posible, rápido, que repita en un caso prolongado. Las incisiones longitudinales. Hay oblicuas. Transversas. El término de incisión se origina en latín que significa incidere, incisio. Una incisión puede ser longitudinal, oblicuada, transversa. Los tipos más importantes son demostrados en asociación con las operaciones abdominales. Los principios son idénticos en las otras regiones del cuerpo, como extremidades, pecho, nuca. En las alcanciones longitudinales. Decisiones. 1. Linea media. 2. Supraumbilical. O línea media superior. Infraumbilical. O línea media baja. 4. Para mediana derecha. 5. El ingreso preperitoneal de Mac Ebedi. 5. Para la reparación de la hernia femoral. Características de las incisiones longitudinales. La incisión mediana. Esta fue la incisión más común abdominal antes de la era de la cirugía con mínima invasión. 6. El ligamento umbilical y falciforme debajo del umbilical no debe ser incisionado. 7. Un manejo meticuloso y cuidadoso del ensangrado es necesario en las capas superficiales antes de que el peritoneo sea abierto. 8. La vejiga o la urinaria puede ser alcanzada a través del espacio del retzius. 9. Se llama retzi. 10. Si ha habido una operación previa en este campo, una entrada más caudal es necesario. 10. La opción de una formación de una cicatriz es menor y adhesión. 11. Ventajas. Hay una excelente exposición del abdomen y la pelvis, las cuales pueden ser fácilmente extendidas y puede rápidamente entrar dentro de la cavidad abdominal. 11. La línea media es la incisión menos hemorrágica y es fácilmente realizar. 12. La línea alba es la guía de la línea media. 13. Desventajas. La escala puede ser ancha y no bonita con un incremento posible de hernias y de licencias. 13. Con la línea media. 14. Incisión paramediana. El sitio es paralelo a aproximadamente 3 centímetros de la línea media. 15. Las siguientes estructuras son divididas. 15. La piel, la capa del recto anterior. 16. El músculo recto es retraído lateralmente. 17. La hoja del recto posterior, detrás de la línea arcuata. 17. La fascia transversalis. 18. La grasa extraperitoneal. 18. Peritoneo. El cerrado es realizado en capas. 19. Indicación. Si una exposición excelente es necesitada en un lado de la pelvis del abdomen. 20. Ventajas. Una menor incidencia de hernias incisionales. 21. Desventaja. Se lleva más tiempo hacer el cerrado en esta incisión. 22. Puede haber un riesgo mayor de infección y sangrado intraoperatorio y un daño del nervio. 22. Si está ubicada a un lado de la línea media y se puede comprometer suplencia de sangre en la mitad. 23. Incisiones oblicuas. 21. Kocher. Para colesistectomía. 22. Según Theodor Kocher. En 1841-1917. 23. Él es el premio de medicina en fisiología en 1909. 24. Mayormente para cirugía de tiroides. 24. Incisión de McBurney para apendicitomía. 25. Después de Charles McBurney. 25. 1845-1913. 25. El cual perfeccionó o llevó a cabo esta técnica. Inventó. 25. En la primera operación para apendicitos en 1897. 27. 3. Inginal izquierda. 25. Tóraco abdominal. 26. Izquierda. 26. Y cuatro. Tóraco abdominal. 27. Los tipos básicos de las incisiones oblicuas. La indicación para el corte muscular y la incisión de McBurney, que podemos ver después, son para apendicitis, abscesos pélvicos y drenaje extraperitoneal. Incisiones transversas, incisión de Gable, Gable, corte transverso del músculo, incisión de Lance, Maillard, incisión de Maillard, Fanningstel, incisión de Fanningstel, incisión de Charney. Características básicas de una incisión transversa. Ventajas. Estas incisiones te dan mejor resultados cosméticos. Ellos te dan una cicatriz mucho más fuerte que en las incisiones medianas de la línea media. Y menor dolor que en las incisiones longitudinales. Y hay una menor interferencia con la respiración. No hay diferencia con el rango de licencia. Desventajas. Llevan más tiempo y más hemorragia. Los nervios son algunas veces divididos. Los espacios son abiertos y hay una potencialidad para hemorragias. El acceso abdominal superior es limitado. Los tipos más importantes son el Fanningstel. Vamos a ver Fanningstel. Acá está el 5. Para indicaciones ginecológicas. Ventajas. Hay una seguridad para el herido. En las incisiones pélvicas. Te permite disposición. Usualmente de 10 a 15 centímetros de longitud. Desventaja. Separar los nervios perforantes y vasos menores del anterior recto. Y este puede disminuir la fuerza de la sanación de la herida. Y si la extensión pasa al músculo recto. Este puede dañar los nervios de estos músculos. Y lo hipogástrico y la inguinal. Las incisiones de Maillard. La 4. Maillard. Este da una excelente exposición a la pelvis baja. Y está usada por la cirugía radical de pelvis. Y es verdad que el músculo transverso, el corte, de 3 a 8 centímetros, es una auténtica incisión del corte del músculo transverso. 3 a 8 centímetros bajo la sínfisis. Sobre la sínfisis, abajo, ves. Sobre la sínfisis. Incisión del cherné. Esta es como la fana instale. 6. Pero divide el músculo recto en la inserción tendinosa con la sínfisis. Este te da un excelente acceso al espacio de oretcios. Durante el cerrado, el juntado de los músculos, los tendones del músculo a la capa del recto y no a la sínfisis puede ser realizado en lugar de evitar, para evitar osteomelitis. La inserción de Elliot o de Rocky Davis es una alternativa a la inserción de McBurney, se extiende desde el borde lateral del recto, descrita primeramente por W. Elliot en 1896, y después por Rocky en 1905, y finalmente por Davis en 1906. La inserción de Lance es una especial inserción a la derecha de la fosiliaca es comparada con la inserción de McBurney, es transversa y más medial a través del recto y cerca de la cresta isliaca, espina isliaca anterior superior, y da un mejor resultado cosmético. Debido a esta dirección transversal, el helio pergástico y el helio inguinal en los nervios pueden ser dañados y la incidencia de hernia es alta. La indicación principal es la exposición del apéndice y el ciego. La imagen de la ventana, la fosa ilíaca izquierda, puede ser usada para el colon izquierdo, pero no para el recto. Incisiones extraperitoniales especiales. Entonces, incisiones extraperitoniales especiales para estadiaje. La incisión J con borde, con filo, es una afilada J, una incisión afilada J, 3 centímetros medial a la cresta ilíaca. Esto te permite quitar los nódulos extraperitoniales y paraórticos. Y puede ser incluso lateral izquierda, lateralizada izquierda. Pero la derecha es más fácil. La distinción de Sunrise, 6 centímetros debajo del umbilical, permitiendo la remoción del extraperitonial para los nódulos paraórticos y permitiendo irradiación inmediata. La parotomía en entrenamientos quirúrgicos. La parotomía mediana está indicada cuando toda la parte abdominal del tracto gastrointestinal debe ser explorada. Este debe ser un asunto en las técnicas quirúrgicas prácticas. Las siguientes descripciones operativas son relacionadas a animales, por ejemplo, cerdos, en las intervenciones a ellos. En los cuales los pasos son idénticos a las operaciones en humanos. Reglas generales. Anestesia. Método de anestesia general. Equipo. Monitores típicos. Un respirador. Y un... Una... 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 Una manta alteramérica. Inserción de un catéter poli y aplicación de un paño electrodispersivo o una placa. el anestesiólogo va a insertar un tubo nasogástrico después de la intubación en la posición supina con los brazos sobre unas tablas para brazos con testosteronios especiales, alto riesgo en las áreas son áreas de alto riesgo para pacientes geriátricos se debe prestar especial atención a las articulaciones y piel preparación de la piel, el método de afeitado o coquitado del cabello puede ser por rasuramiento los perimetros anatómicos tradicionalmente desde la línea del pezón a través del pecho desde el lado de la tabla a la tabla de la cadera media opciones de solución betadina como iodina o povidona o una alternativa y biclens en estados unidos en estados unidos en estados unidos una toalla en té de la parotomía son usadas en la línea media pero la separación depende de la localización de la lesión que puede ser para mediana u oblicua hay que ver abajo además suplementos hojas generales de 3 3 de 10 3 número 10 y una de número 15 tijeras forceps un lápiz eléctrico un lápiz eléctrico una unidad de lápiz eléctrico tubo de succión hemostasis como peán de todas las tallas estables o sea cintas opcionales los retractores como gosset y suturas amplias proveerse ampliamente de de tallas libres nodos libres medidas 2 ceros y 3 ceros son las más comunes específicos catéteres drenajes la paroscopía de la línea media la paroscopía mediana media puede ser aplicada cuando el diagnóstico no es certero sus ventajas son una una larga una mayor área que puede ser examinada a través de una pequeña incisión y después que el abdomen ha sido abierto la incisión puede ser hecha cranialmente o caudalmente craneal o caudal si es necesario y puede ser cerrada rápidamente las desventajas son que que las apodoneses comunes de diferentes de cinco diferentes capas seis diferentes strong flat abdominal muscles de seis diferentes capas de músculos abdominales fuertes escortadas la 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 pared abdominal la estática de la pared abdominal es grandemente disparejada y estas predispone a disrupción de la herida y la herida de la herida de la cicatriz o suele ocurrir frecuentemente el primer paso es la limpieza de la preparación antiseptica de limpieza de la del campo operatorio por un proceso de circoides y la sínfisis la sujeción puede ser realizada como se describió antes la línea media es mostrada por el umbilical dos esponjas de la paratomía son colocadas una en cada lado de la incisión planificada generalmente una pequeña de 10 a 15 centímetros de incisión está hecha un poco parcialmente sobre y parcialmente bajo el ombligo yendo alrededor del ombligo a una distancia de 1 a 2 centímetros desde la izquierda para no dañar los ligamentos falciformes y ligamento teres hepático teres hepatis bueno es el ligamento teres hepatis en la primera fase de la población la piel y el tejido y la grasa subcutánea y los ponderones de la línea alba son cortadas la línea alba es una línea como una capa como una hoja muy alto más o menos un grosor de un milímetro sobre el ombligo bajo el ombligo aunque es más ancha y más fuerte que el tendón sobre este bajo este no ombligo blow es abajo bajo del ombligo la línea arcuata que es la línea semilunar de uglasi los bordes bueno acá decía below the ombligus debajo del ombligo the arcuate linea borders los bordes de la línea arcuata the area below which there is no rectus sheet debajo del ombligo los bordes de la línea arcuata los cuales son las líneas semilunares de uglasi el área debajo del cual no hay hoja del recto después tengo una incisión de la piel clampa de doyen son colocadas en los bordes de la herida y las toallas de herida la grasa subcutánea es usualmente cortada con lápiz diatérmico el sangrado puede ser detenido por compresión y si es necesario por ligación y stitches y puntos de sutura y stitches y puntos de suturas o el manejo preventivo del sangrado es usado recapitulación una ligadura es aplicada para cortar o una ligadura es aplicada a los cortes o los vasos sangrantes si si sangrado no puede ser detenido por compresión los vasos cortados son debe ser este clampados vamos a confirmar graspet comprimidos 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 clampas hemostáticas como como pen o mosquito la posición es chequeada por medio de seguramente debe ser de las compresas o bien limpieza la limpieza de la herida del sangrado hemos dicho grasping si el clampaje no es satisfactoria una segunda hemostasia es colocada más profundo entonces los vasos son ligados debajo de la clampa después del primer de la de primera mitad del nudo que ha sido atado la hemostática es quitada y la segunda mitad del nudo es atada hemostasis preventiva los vasos de ser cortados es cortado con dos hemostáticos en avance el vaso es separado entre ellos y los dos finales de los vasos son entonces ligados separadamente sutura para hemostasia una un nudo doble en forma de ocho es colocado bajo el vaso sangrante y el nudo o la sutura el hilo es entonces enudado esta sutura es aplicada para una de sutura es applied if a hemostasia no puede ser usada por ejemplo en casos de vasos que son muy delgados de pared muy delgada o se descansa en una fascia o que son de retracción profunda en los tejidos cuando el subcutáneo los tejidos conectivos subcutáneos son divididos los bordes de la herida son levantadas arriba con dos forceps de tejido o clampas y los tejidos son cortados transversalmente capa por capa con la tijera mayo durante la disección blunt la disección de tejidos los los las 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 puntas de la mayo o del disector pen son empujadas en los tejidos los tejidos entonces son diseccionados mediante la apertura del instrumento con las con las hojas externas los bordes de las hojas externas estos pasos pueden ser repetidos si es necesario la decisión es profundizada antes de que la línea alba es alcanzada la línea es entonces picada con dos forces de tejido sobre la incisión umbilical y la pequeña es hecha entre ellos dos entre ellos esto puede ser hecho por medio de tijeras mayo la apertura es entonces aumentada cranealmente y caudalmente con la tijera mayo mientras que la pared abdominal es levantada si la sesión está hecha correctamente en la línea media la capa de la hoja del recto no se va a abrir y los músculos no se van a no will not be severe no van a ser bueno dañados sobre el ombligo se debe tener cuidado para no dañar el ligamento falciforme hepático hepatiz el ligamento grueso y grasoso puede ser clampado con dos pen hemostraticas y corte entre ellos una exploración mejor puede ser realizada en esta manera la cavidad peritoneal es separada de la capa subcutánea mediante el hacer un segundo corte drap drap dos esponjas de la protomía son colocadas en cada lado de la escisión y pegadas a los bordes del peritoneo con unas clampas miculis en cada lado la pared abdominal es elevada con el dedo del cirujano de índice y y el dedo medio o con la ayuda de un asistente y la incisión de la línea del baer entonces realizado con las tijeras mayo o un cuchillo de termín de crean elementos casualmente a las esquinas de la herida de la piel durante esto los bordes de peritoneo son arregladas a las esponjas con las clampas miculis son fijadas a las esponjas con las 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 campas miculis un retractor gosset es colocada en la herida abdominal el aumento mayor o intestinos no deben permitirse salir entre las fases del retractor y la pareja abdominal los órganos abdominales pueden ser movidos solamente con una esponjas salinas mojadas de salinas de la parotomía después de la parotomía media los siguientes órganos pueden ser examinados el aumento mayor el vaso el hígado la vejiga y los ductos biliares el estómago el intestino delgado y los nódulos linfáticos mesentéricos el apéndice o chiego los intestinos el intestino grande el páncreas las glándulas adrenales y los riñones la pared abdominal es cerrada por capas en capas estructuras de adecuado tamaño deben ser seleccionadas para cerrar las diferentes capas y los bordes de la herida deben ser tomados aproximadamente estos deben ser chequeados de que no haya cuerpo extraño que se haya dejado la cavidad todas las toallas esponjas de herida instrumentos deben ser contados durante las operaciones las esponjas deben ser clampadas con un instrumento un clampeador de esponja que puede ser usada solamente para secar y un instrumento que es colocado en el final de las esponjas de la paratomía los separadores gocet el tractor es removido y la esponja de la peritonea es separada de la cavidad peritonal y son dejadas de la micule separadas de la micule de las clampas de micule y removidas pero los bordes de peritoneo son clampados nuevamente la herida del peritoneo es cerrada con una acuja de medio círculo de paramúsculo con una sutura continua en los cerros con número 40 sutura los forces de tejido pueden ser usados para la primera puntada pero en la mayor de los casos la herida del peritoneo puede ser explorada con clampas vincules satura sutras sutrar es usualmente hecho toward hacia el ombligo el primer punto es insertado en la esquina craneal de la herida pero este puede ser realizado en la dirección opuesta hacia el ligamento hacia el proceso si fue de si la pared adenal es cerrada en múltiples capas vamos a ver esto como dice aquí la primera fila de puntadas se cierra entonces si la paridad nominal está cerrada es cerrada en múltiples capas la primera fila de puntadas se cierra o cierra el recto posterior la hoja del recto posterior junto con el peritoneo el asistente anuda el nudo en la on the short free end en el pequeño tercetrozo libre del hilo el o ella mantiene la sutura bajo una tensión continua con su mano derecha y ayuda con el cerrado de los bordes de la herida cuando el peritoneo ha sido cerrado solo uno only one third of the thread solamente un tercio de la sutura osea del hilo y esta es empujada a través de la herida en una en un doble nudo vamos a confirmar thread thread hilo noble o sutura no entonces este un doble hilo es dejado en el otro lado el solitario y el doble osea el simple y el doble final de el hilo son anudados y cortados corto en cut short en cortados hacia cerca cortados pequeño la hoja del recto anterior y el subcutáneo la herida subcutánea son cerradas con suturas interrumpidas la piel es cerrada con nudos donati stitches son puntos de sutura donati usando una aguja de piel en un cuarto o tres ocho de un cuatro o tres octavos y un número cuatro ceros del lino y lo del lino la herida es desinfectada con betadine y cubierta con un vendaje algunos detalles importantes los principios del cerrado de la fascia la fascia debe ser cerrada con el mínimo número de puntadas por lo menos un centímetro de los bordes porque la necrosis puede ocurrir o sea cada punto de un centímetro de uno de otro de los bordes cada punto cada sutura cada punto debe ser cerrado con la misma fuerza los bordes de la herida deben solamente estar aproximadas dejando en la grasa o el tejido conectivo debe ser evitado sewin debe ser ajustar así no estaban escritas sewin sewin cosiendo entonces coser la grasa o el tejido conectivo no se debe hacer se debe evitar excepto en casos de una de un cerrado masivo la técnica de smith john si envuelve un lejos a lejos y cerca a cerca sutura una sutura de lejos lejos y cerca a cerca en puntos de masa de lejos en ambos lados y cerca de los puntos envolviendo solamente la fascia la tendencia a sanar es teoréticamente buena con esta técnica disminuye la tensión pero es muy consumidora de tiempo y raramente es utilizada en la clínica práctica cerca cerca lejos lejos drenaje esto debe ser pasivo activo podemos ver antes el reanje pasivo es nunca extraído afuera en la línea de incisión peligro de infección las indicaciones más frecuentes son infección o sin o sin resumo y la necesidad de eliminar una cavidad para heridas limpias el uso profiláctico de indorenaje puede ser controversial la sección cerrada puede ser útil en el caso de heridas limpias contaminadas especialmente si no se han dado antibióticos irrigación de la herida la irrigación con suero fisiológico para prevenir infecciones recordar la solución de solución to pollution is dilution la solución para polución es disolución irrigación con solución antiséptica concentración al 1% de iodine podibiodona es efectiva pero puede ser citotóxica ver por ejemplo los fibroblastos pueden ser dañados cerrado de la piel ninguno de los métodos como los clips de herida o suturas etcétera es sustancialmente mejor que otras para cubrir una herida de la piel abdominal ópsid telfa etcétera pueden ser aplicados el vendaje puede permanecer en el sitio por dos a tres días en el caso de irradiación o clips abdominales deben permanecer en la herida más tiempo casos especiales el paciente obeso de acuerdo con los estándares internacionales un sujeto que excede en peso el ideal de 25 a 30% está sobrepeso un exceso de 30 a 60% significa que el sujeto es obeso en obesidad extrema el peso del cuerpo excede el ideal por 100% la obesidad es mórbida si el peso excede más de 130% este es el Pickwick el síndrome Pickwick que recibe el nombre por Joey el somnoliento con cara roja con cuerpo gordo el chico de cuerpo gordo del novelista Charles Dickens este fue dado por Sir William Osler en 1918 diciendo que un fenómeno remarcable asociado con la excesiva grasa en una persona joven es una tendencia incontrolable de dormir como un chico gordo en Pickwick entonces la rutina modificada en las operaciones en los pacientes obesos la la limpieza extensiva del de los de los baños preoperatorios umbilicales 5.000 a 8.000 unidades por 12 horas de heparina dos horas antes de la cirugía vendaje elástico y stockings y medias quitar el pelo abdominal con un rasurador eléctrico solamente una limpieza extensiva pero una preparatoria limpieza extensiva bajo la piel incluso win gruincles arrugas también empujando el el pano caudalmente las decisiones transversas pueden ser siempre hechas por lejos de lo húmedo las arrugas en la grasa en la piel grasa tibia la duplica en un cerrado masivo con una sutura continua corrida dren y botella de succión sobre la fascia removerla 12 horas después o si el volumen es menos de 50 mililitros al día remoción de los clips de herida después de 14 días es suficiente ahora creo que como prueba de de traducir en el